Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de la patria libre. Esta patria de todos, llena de heroísmo, llena de convicción, llena de trabajo, de paz, llena de amor, llena de dignidad y de cura. Esta patria de honor y gloria que amamos todos los días, que veneramos todos los días, que respetamos todos los días. Esta patria que Dios nos ha dado precisamente para vivir en concordia, de acuerdo a nuestros valores, nuestra manera, nuestros modelos de vida que son de esperanza, que son de porvenir. Y con un pueblo, con un pueblo que vence, vamos adelante. Con soberanía en mi tierra, vamos adelante. Con historia heroica, vamos adelante. Y todos juntos, somos todos juntos la fuerza de un pueblo que vence, que sigue venciendo. Derrotando al mal con el bien, derrotando el odio con amor, derrotando cualquier forma de iniquidad, de desconsuelo. ¿Cómo? Con esperanza y confianza en Dios. Y compañeros, compañeras, aquí estamos vigilantes, cuidando la patria, cuidándonos, cuidando nuestro pueblo, cuidándonos, en este caso, de las incidencias del clima, porque son tragedias las que está generando lo que llaman cambio climático. Porque el desastre, el desastre climático generado por nosotros mismos, y no los pueblos pequeños, no los países pequeños, los que nos han todo el tiempo expoliado, los que nos han, los que se nos han llevado, nuestros patrimonios, nos han despojado, y nos han dejado tierra arrasada, y ahí viene, en tantas partes del mundo, tierra arrasada, ahí viene esta desgracia, esta tragedia, estos desastres del clima, que afectan casi siempre a los más pobres. Y bueno, estamos monitoreando el disturbio que se venía presentando, giró hacia el norte, dicen que a esta hora, pues tiene un trayecto entre Cuba y Yucatán, alejándose de las costas del Caribe. Sabemos también que en estos tiempos hay ondas tropicales, hay una onda tropicala que viene sobre nuestra Nicaragua. Hay más lluvia, hay que cuidarnos de las lluvias y sus incidencias, sus averías, pero lo importante es que estamos reunidos hoy, otra vez, por la tarde, todos los que debemos estar para atender cualquier emergencia. Todas las instituciones, nuestro ejército, nuestra policía, la defensa civil, estamos allí, precisamente, con los COMOPRED, desde el SINAPRED, con el doctor Guillermo González, trabajando junto, gobernación, todo lo que tenemos que estar pendientes y activados todos nuestros planes. Tenemos también, compañeros, compañeras, el saludo que hemos hecho llegar al querido pueblo de Venezuela y al hermano presidente constitucional de esa República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, precisamente por desgracias, tragedias generadas por el clima. A la familia venezolana, a la familia venezolana, al presidente Nicolás, a Cilia, a todos los compañeros, a Delsi, nuestro abrazo solidario, en estos momentos de lucha para enfrentar el cambio climático, lo que llaman el desastre climático, en realidad. Luego, compañeros, compañeras, estamos también preparándonos para la celebración del aniversario de nuestro ejército, acto el día 2, desfile el día 3, y luego viene nuestra Policía Nacional, con acto el acto de 37 aniversario de la 2, el día lunes 6, y luego el día jueves 9, el acto del 42 aniversario, y el viernes 10, el desfile policial Sentinela de la Paz. Así es como vamos adelante. Y en términos del resguardo de nuestra salud, estamos informando de todas las ferias, hablando del cuido integral de la salud, estamos hablando de las ferias que se van a realizar esta semana que viene, medio mediante, en 1.200 comunidades, son más de 850 ferias de salud, con trabajadores y especialistas de distintos ámbitos de la salud, para eso, que conforman 6.256 personas, atendiendo a casi 90.000 hermanos y hermanas, con 62.000 consultas médicas, 8.900, casi 9.000, con especialistas y atenciones odontológicas 9.000, además de todas las otras especialidades que se atienden en esta feria, de paz, de vida, de luz, de verdad verdadera, la salud, un derecho humano esencial, que aquí se respeta, que aquí se resguarda, que aquí se promueve, que aquí se cumple. Gracias, gracias a Dios. Y tenemos además, para el día de mañana, también las actividades propias del V Congreso Nacional de Personas con Discapacidad, desde el Ministerio de Salud, también jornadas quirúrgicas para hernias, vesículas y una cantidad de consultas y cirugías para enfrentar los padecimientos de la vista. En Blufill, el ministro está atendiendo a más de 120 personas que están en el sistema penitenciario con distintas especialidades. Y la vacunación de mañana viernes, en Huigalpa, a las 8, en el Centro de Salud, y en el Hospital Regional Escuela Asunción. Luego vamos ya a las otras jornadas que iniciamos en los próximos días. En los próximos días entiendo yo que el lunes próximo estaríamos iniciando ya otra jornada de vacunación. Luego tenemos del Ministerio, y eso agradecidos al padre. Luego tenemos del Ministerio de Educación, escuelas inaugurándose y entregándose a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes, en Alambicamba, Flor de Pino, en Cañoseco, Ciuna, primero Prensapolca, ¿verdad? Alambicamba, 14 de julio, Cañoseco, Ciuna. Y las inversiones son de 6 millones. También los mejores estudiantes de primaria, que ya fueron seleccionados, Karen Emeline Escorcia Ortega, 11 años, Centro Educativo Fray Bartolomé de las Casas, San Ramón, Matagalpa. 96 puntos de calificación, excelencia académica. Nuestras felicitaciones a Karen, a sus maestros, a sus padres y a su comunidad. Centro Educativo Fray Bartolomé de las Casas, de San Ramón. Y el mejor estudiante, varón, Dorian Zayt Martínez, de 10 años, sexto grado en el Centro Educativo Monseñor Antonio Madrigal, de Ocotal, Nueva Segovia. 94 puntos de excelencia académica. Felicitaciones a Dorian y a su papá, su mamá, a toda la familia, a su maestro, a la comunidad allá donde él vive, en Ocotal, Nueva Segovia. También internet inalámbrico instalándose en Mulucucú para los centros escolares, mejorando la calidad de los aprendizajes. Preparándose las teleclases para el periodo de las vacaciones, la semana bicentenaria. Preparándonos para estar atentos y actualizando nuestros aprendizajes, aprovechando el tiempo. El compañero maestro Ramón Rodríguez trabaja en el taller de perfeccionamiento musical para instructores de las orquestas sinfónicas estudiantiles. Este taller que da Ramón, el director del teatro, Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, se realiza en el mismo Teatro Nacional. 39 orquestas sinfónicas son las que coordinan los participantes y participan 1308 en esas orquestas estudiantes de secundaria. Gracias a Dios. Bartender y Barismo Patria Paz y por venir en el Parque Central de Granada, un festival que se realiza el día de mañana viernes desde Inatec. Y luego también tenemos el lanzamiento hoy, Mujeres por la Vida, allá en Diría, Comisaría de la Mujer, y mañana en Matagalpa, Tumaladalia, a las 2 de la tarde. También el lanzamiento de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Y por otro lado, el Ministerio de Gobernación está ya enviando el día de mañana la cisterna, los camiones y los hermanos bomberos que van a estar al frente de la Estación de Bomberos número 117. Bendito sea Dios, gloria a Dios, inaugurándose en La Concha, aquí en el departamento de Masaya. Así es como vamos adelante. Gloria a Dios, alabando al Señor y trabajando duro, con cariño, sirviéndole a nuestro pueblo como le servimos a Cristo Jesús. 500 títulos de propiedad se entregan hoy en Managua, distintos barrios, en San Rafael del Norte, Ciudad Antigua, Nueva Segovia, El Jícaro y Jalapa, también Nueva Segovia, San Marcos y La Conquista, en Carazo, Masaya, municipio de Masaya, Condega, Pueblo Nuevo y San Juan de Limay, en este libro. Así es como vamos adelante. En paz y bien, en trabajo, seguridad, estabilidad y prosperidad. Así es como vamos. Y vamos adelante con la bendición de Dios nuestro Señor. 2.000 títulos se van a entregar esta semana. 2.000 títulos más en Ginoteca, Matagalpa, Esteligra, Náhuacinandega, Madrid y Huaco. 60 para productores, 1.000 títulos rurales y 1.000 títulos urbanos, también entregándose casa a casa en los mismos departamentos. Paz y bien. Vida, salud, fortaleza. Por supuesto, avance en la lucha contra la pobreza. Tenemos aquí también videoconferencias en las que participamos hoy. Destacamos los coordinadores nacionales del ALBA y el director del Departamento de América Latina de la Cancillería de la Federación de Rusia, hermano Alexander Chetini, quienes intercambiaron sobre las relaciones y la cooperación técnica entre el ALBA, TCP, los países del ALBA y la Federación de Rusia. Por nuestra Nicaragua participó el compañero Laureano Ortega y el compañero Michael Campbell, ministro asesor de presidente, así como la compañera Arleth Marenko, ministra asesora. Y luego una cantidad de videoconferencias sobre salud, el clima, los deportes, energía, también las pymes. Todo esto estuvo abordándose, intercambiándose con otros países e instituciones el día de hoy. Los puertos, como cada fin de semana, con actividades recreativas y turísticas para la familia. Luego el Ministerio de Economía Familiar en Carazzo y Chontales capitaliza a 600 pequeños productores para el ciclo agrícola de postrera, semillas mejoradas de frijol. Estamos hablando de casi 50.000 semillas entre frijoles, maíz, semillas mejoradas con sus correspondientes herramientas y también materiales de construcción, en el caso de los que reciben también gallineros, materiales para gallineros, porquerizas que se mejoran y manejo ganadero. La inversión es de 3 millones y 60 familias productoras de Nagarote también fortalecen capacidades recibiendo herramientas y financiamiento para sus emprendimientos, más de 2 millones. Luego, juguetes nicaragüenses, productos con tradición, productos que son identidad, productos que son apreciados y que vamos volviendo a apreciar ya como parte de un acervo de una tradición y de una cultura vital, vigorosa, amorosa, solidaria. Luego tenemos también compañeros, los Nicaragua Exótica, en el Parque Nacional de Ferias este fin de semana. Vamos a estar pendientes de todo lo que son las actividades del MEFCA para destacarlas el día de mañana. En esquejes de bambú se reciben desde el MEFCA Chontales el día martes 31 de agosto en la comunidad de Múan, Vía Sanguino. Entrega de créditos a más de 600 protagonistas en distintos municipios de cada departamento, 170 grupos solidarios y estamos hablando de 8 millones en créditos para los emprendimientos de la economía creativa. Y mañana Nicaragua diseñan el TELIC. Así es como vamos generando más y más aprecio por lo nuestro, por nuestro talento, por nuestra creatividad, nuestra capacidad de innovación en todos los ámbitos. Tenemos también los proyectos de los municipios, caminos en Cinco Pinos, calles en Mateare, calles en Mazatepe, en TELIC, campo deportivo que se mejoró, San José de Apante, viviendas en Mozonte entregadas a 7 familias, a Segovia, viviendas en San Francisco del Norte para 10 familias, viviendas en Quilalí para 2 familias, viviendas también en Somoto para 4 familias, día a día. Un goteo permanente de buenas noticias y de nuevas realidades para el disfrute de la vida con bienestar que merecemos los nicaragüenses. Mejoramos el Centro Escolar La Amistad en Matagalpa, en Catarina, Centro Educativo Bismar Alvarado y Marta Navarro, Comunidad Villel Carmen, Las Sabanas, Puesto de Salud, Comandante Camilo, Casco Urbano de Tola, Puesto de Salud, Renovado, Caminos en Rancho Grande, Caminos también y Pozos en El Pastal y San Marcos arriba en Muy Muy, viviendas en El Jicaral, que se construyen ya, el número no me lo ponen, voy a pedirlo para mañana a los compañeros de Inifón, Biblioteca Municipal, Comandante Carlos Enque, Salguaque y Recarpeteo de Calle en Valle Sandino, Matiare, no tengo los anuncios de Managua todavía, vamos a pedirlos y mañana presentarlos dos días. Entregamos paquetes tecnológicos en Ginoteca el día de hoy para los productores de café, las familias de pequeños productores de café que están siendo capitalizados con fertilizantes y herramientas para mejorar los resultados de sus cosechas y también estamos bonos tecnológicos de frijol, maíz, sorgo y frutales para la siembra de postrera entregándose en Chinandega, Managua, Nueva, Segovia, Masaya, Madrid y Huaco. Así es como vamos adelante. respaldándonos solidariamente, fraternalmente, como hermanos que somos todos los nicaragüenses y en particular priorizando la lucha contra la pobreza que quiere decir llegar a los que todavía son pobres porque vamos a salir adelante. tenemos la confianza en Dios tenemos fe que todo esto va a ir cambiando con nuestro esfuerzo con nuestro esmero, con nuestro cariño, con nuestra dedicación y todos juntos todos juntos vamos adelante y tenemos también compañeros, compañeras entrega de cerdas todo esto es para fortalecer la economía creativa, familiar, innovadora 400 cerdas se entregan el día de hoy para productores y familias productoras de Masaya y Managua Masaya, Nindirí, Tisma, Viel Carmen, Ciudad Sandino, Tipitapa reciben estas cerdas que son 400 como parte del programa de 30.000 familias capitalizadas con cerdas para reproducción tenemos el Marena realizando el Congreso Nacional Tercero de Guarda de Áreas Protegidas una hermosa labor cuidando amorosamente nuestra madre tierra en Ciudaduna entregamos en la comunidad dos amigos e incentivos ambientales del día de hoy y en Diríomo y el Rama con ciertos ambientales en Ocotal mejoramos el laboratorio de calidad de agua nos informa el compañero Erwin Barreda para mejorar precisamente la calidad a 21.000 familias la calidad del agua mejorarla, asegurar ese monitoreo permanente que garantice que esa agua es apropiada y segura luego en la comunidad La Lagunita de San Ramón Matagalpa estamos inaugurando energía eléctrica la inversión es de más de 3.100.000 Córdoba y ahí están 356 hermanos y hermanas disfrutando ya de esa luz que es vida que es bienestar que es derecho como el agua es derecho como las viviendas son derechos todos estos son los derechos humanos esenciales que aquí no solo respetamos sino que promovemos que se respeten promovemos el respeto entre uno y otro el respeto al derecho a la vida con bienestar de todas las familias y vamos caminando en rutas de respeto de paz y bien de cariños y de solidaridad fraternal en rutas de seguridad de trabajo estabilidad y paz en rutas de progreso que es lo que todos queremos desde la paz desde el cariño desde la comunidad desde la familia progreso prosperar que es lo que todos deseamos y merecemos un abrazo a nuestro comandante Daniel compañeros compañeras ya sabemos y decimos todos los días soberanía en mi tierra una tierra una patria de historia heroica una patria libre buena amorosa y victoriosa generosa enormemente generosa así en esta patria generosa bondadosa libre digna victoriosa todos juntos vamos juntos con Daniel con la fuerza de un pueblo que vence somos Nicaragua somos amor a Nicaragua somos paz somos bien somos prosperidad creándose y generándose desde el esfuerzo cotidiano de todos y todas y el respaldo de un gobierno que cree en los seres humanos un gobierno que considera lo que los seres humanos merecemos sin exclusión sin discriminación pero prioriza a los más pobres para que dejen de ser pobres un gobierno que profesa con orgullo el cristianismo la fraternidad la solidaridad y los valores de familia y comunidad vamos adelante compañeros compañeras con alegría esa alegría inmensa que Dios nos da esa energía inmensa que Dios nos da ese amor inmenso que Dios nos da y que se traduce en amor en amor en amor entre todos y por el bien de todos gracias compañeros compañeras vamos adelante siempre más allá y es nuestro el porvenir hasta mañana si Dios lo que Dios nos da Gracias.